Hola a todos, bienvenidos a esta grabación de 23 del 4 de 2022. Es para comunicaros ciertas reflexiones. Hoy es el día de San Jordi, por cierto, festividad en muchos países. Bien, el asunto es el llamado Expediente Royuela. Se llama Expediente Royuela porque así lo acuñó Pedro Rosillo. Pero en realidad son los papeles del fiscal Mena, de Villarejo, Carlos Jiménez Villarejo, de Rafael García Peña, de Juan Manuel García Peña, de Rafael García Ruiz, de un montón de Bermejo, por ejemplo. Sale distinta letra sobre asesinatos, más de 1.500 reportados, cohecho, prevaricación, crímenes de Estado, la entrega del Sáhara, la logia de Miami, el sicario marsellés, tratos con la mafia calabresa. Bueno, todo lo que habéis visto, un deep state brutal, ¿no? Que ya incluso coge interés internacionales, ¿no? Entonces, bueno, se llama Expediente Royuela porque lo dio a conocer mi padre, ¿no? Lo es, es quien lo destapa con una red de topos, ¿no? Y yo simplemente soy el que difunde, el que hace de alta voz, ¿no? No, perdonad que estoy fumando. Bien, entonces, vamos a resituar el canal, esto, como cuando empezó, ¿no? Esto empezó, podéis ir al primer vídeo y me veréis a mí, ¿no? Y ahora me estáis viendo otra vez, ¿no? Bueno, este canal no se creó porque yo tenía ganas de explicar un nuevo sistema o criticar a la sociedad actual, a Pedro Sánchez o al gobierno o lo que ha sucedido con el virus, ni nació esto para yo sacar a pasear mi cara bonita, ¿no? Sino que salió porque era el único medio donde se podía dar a conocer un problema muy fuerte, ¿no? El problema muy fuerte es el llamado Expediente Royuela, que nada tiene que ver con la familia Royuela, solo que lo ha descubierto él, mi padre, y que a mí me asesinaron un hermano, me han encarcelado diez años, esta mafia, es decir, y a mi padre lo han perseguido y lo han intentado asesinar, somos una víctima más, ¿no? Y una vez la red de topos se pone a trabajar y destapa todo el asunto, es tan descomunal que los medios están todos comprados, los medios de comunicación, ¿no? Y yo me vi obligado a hacerlo por YouTube, por las redes sociales, ¿no? Y tampoco tenía experiencia porque llevaba diez años de cárcel y yo no sabía cómo iba todo esto, ¿no? Ni qué me iba a encontrar, ¿no? Ni lo que había. Entonces ya llevamos dos años, ocho meses, creo, no llegará. Entonces esto ya, lo que es la red social más o menos, está saturado el asunto, ¿no? Es decir, la gente que navega por internet, quien no conozca en España el Expediente Royuela, es que a lo mejor no suele navegar por YouTube o por redes sociales, ¿no? Pero claro, en las redes sociales hay influencers. Y hay influencers, perdonad que me estaban pasando una noticia muy importante. Bueno, hay influencers que sobre todo se dedican a criticar el sistema, a criticar la sociedad, a cómo tendría que ser mejor, denuncian casos también, o sea, hacen cosas positivas, ¿no? Pero lo que no se puede llegar a entender es que tú estés denunciando que los semáforos de una ciudad no funcionan o que nos están subiendo los impuestos o que un político ha robado y estés callado frente a 1.500 asesinatos, más de 10.000 sentencias amañadas, crímenes de Estado, asesinatos, torturas, cohecho, prevaricación, tráfico de drogas, tráfico de drogas internacional, tráfico de armas, terrorismo. Es decir, si tú no denuncias eso, tú no puedes denunciar que los semáforos no funcionan, ¿no? O entras en una inconsistencia total, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de un murciano encabronado, David Santos, Aitor el abogado, ¿quién más me puedo dejar? Vamos a coger estos tres, ¿no? El murciano encabronado, el niño depilado este, David Santos, y el abogado contra la demagogia. Ellos sí deciden un día salir por pantalla y dar opiniones y analizar la sociedad y explicar cómo ellos la entienden, ¿no? Pero yo no he hecho eso, ¿entendéis la diferencia, no? Es decir, yo me he visto obligado a coger YouTube y salir, porque si no, no había camino para el camino que vosotros queréis, los seguidores queréis conseguir, que es judicializar el expediente Royuela. Ya no estamos hablando de que a mí se me crea o no se me crea, que si la Tierra es plana o que si existen extraterrestres o historias raras, que es discutir sobre el sexo de los ángeles, en el fondo. No, no, si yo no digo que me deis la razón, si no es mi caso, si a mí no se me ha de dar pábulo, como dice el murciano encabronado, si es que estamos hablando de 1.500 asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de armas, amaño de sentencias, cohecho, prevaricación, crimenes de Estado, deep state profundo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo salir a dar tus opiniones que salir a dar información muy concreta de un caso y solo de un caso, con la finalidad de destaparlo. Entonces hemos llegado a un punto de saturación en las redes sociales. No total, no total, ¿vale? Pero de la red social hay que salir, porque si no, no haces nada, ¿no? Estar en las redes sociales es muy bonito, pero, bueno, es información, ¿vale? Información y agitación son una parte de razón. Decía la canción, ladrillos, piedras, gasolina, completa la ración, ¿no? Esto era una consigna, ¿no?, que se lanzaba a la cale borroca, que información y agitación son una parte de razón, pero cuando salían a las manifestaciones debían llevar ladrillos, piedras y gasolina para enfrentarse al sistema, ¿no?, a la policía represora del Estado español. Esto era lo que entendía la cale borroca, ¿no? Por ejemplo, sabéis que yo vengo de una militancia, de también antisistema de extrema derecha, también he estado en manifestaciones, también he estado en movidas de este tipo, me han perseguido la brigada de información durante muchos años, he estado en sus bases de datos y, bueno, al final, incluso hasta me amañan un juicio para encarcelarme, ¿no? Y he sufrido detenciones donde inventaban todas, todo el caso lo inventaban y te veías en una comisaría detenido acusado de lo que no habías hecho en tu vida, ¿no? Entonces vengo de una militancia de calle política, ¿no?, de conocerla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos a estos youtubers que, por ejemplo, tú te vas a ver al murciano encabronado o al David Santos o al aitor de la demagogia y todo es patriotismo, todo es mejorar la nación, todo es criticar un problema, todo es muy bonito, ¿no? Es decir, todo es estupendo, pero ninguno de los tres habla de 1.500 asesinatos. No es porque sea mi caso, es como si fuera el de Pedro Rosillo o el de Rafa Pal, es decir, son pruebas evidentes, ¿no? Entonces, están callados. ¿Por qué están callados? Puede ser porque no se lo crean o puede ser por otros motivos, ¿no? En el caso del murciano encabronado y de David Santos, ellos a mí me llaman para hacer una entrevista hace un año y medio y cuando voy a la entrevista noto que no había interés, ni feeling, ni nada, que lo estaban haciendo porque era cuando se ponía de moda a todos los youtubers decir que hablaran del expediente Royuela y ellos no podían ser menos ante su público. De tal forma que me tienen una hora haciendo el tonto para a las dos horas sacar el vídeo del canal, ¿no? O al día siguiente. Y entonces a mí me digo, estos dos me han tomado el pelo, ¿no? Me han hecho perder el tiempo y realmente no tenían interés más que contentar a su audiencia. Ya está, no le demos más vueltas, ¿no? Y encima quita el vídeo, ¿no? Y a mí la gente me agobiaba. Digo, pues lancé el teléfono de David Santos y digo, mira, aquí tenéis el teléfono del que ha causado el problema, ¿no? Tenéis que entender que yo estoy en una lucha. Yo no soy youtuber, yo soy un agitador social o que quiere levantar conciencia frente a un caso concreto, ¿no? Entonces no he venido a hacer amigos, no, no, no. Yo tengo mis amigos. Si yo quisiera hacer youtubes por gusto serían de ciencia, de divulgación científica, con lo cual tendría otro público y las cosas serían muy distintas, ¿no? Pero yo hago esto por una lucha, ¿vale? Lo mismo, con un sentido de lucha igual que la que podían tener, pues, un gudari vasco, ¿no? Con ese mismo sentido de lucha. O blanco o negro, o con nosotros o contra nosotros. Porque aquí se han asesinado a 1.500 personas y hay tipos como el murciano encabronado que se jactan de ir de patriotas, ¿vale? De criticar al gobierno, etcétera, pedir dimisión o coge un muñeco de Pedro Sánchez y le llama hijo de puta, ¿no? Esto es un poco divertir al público, ¿no? Aquí estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo... Estamos centrados en un caso concreto. Esto es una lucha. Aquí no estamos para tonterías, ¿no? Aquí sabéis que ha habido un sicario marsellés, que a mi padre lo envenenaron, que a mí me han encarcelado, que me han matado a un hermano, que nos han perseguido económicamente en los negocios y que han matado a mucha gente, ¿no? Y esto es una lucha, ¿no? Entonces, claro, la forma de proceder es muy distinta a la mía que la de David Santos, el murciano, o el Aitor Guisa sola, ¿no? Si yo no estuviese en esta batalla con un espíritu de combate, a mí, pues, yo no tendría problemas. Es decir, nunca hubiese sucedido lo del teléfono de David Santos, porque nunca hubiese ido a hablar yo con esas dos personas para nada, porque yo poco tengo que hablar con esos dos, creo, ¿eh? Pero, bueno, el asunto es que yo ahora os pido a vosotros, a los espectadores, ¿vale? Diréis, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué no nos habla del expediente Royuela, no? No, no, porque ahora ya no se va a hablar del expediente Royuela hasta que vosotros deis un paso, ¿no? Esto va así, ¿no? Quid pro quo. Información a cambio de acción, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Empezaremos por el murciano encabronado, ¿no? Se ha de conseguir que dé una explicación pública de si cree o no en el expediente del MENA, de los papeles del MENA, de 1.500 asesinatos, y si cree, ¿por qué no lo difunde? O, ¿por qué no quiere la judicialización? Ya no es que crea o no crea. ¿Por qué no quiere la judicialización? De 1.500 asesinatos que están todos callados y nadie dice nada y están silenciando. Y es mucho más grave que cualquier cosa que él haya podido denunciar en sus vídeos. Porque hay torturas, hay de todo. Hay secuestros, hay envenenamientos, tiros en la cabeza, accidentes de tráfico, espionaje, droga, tráfico de armas, amaño de sentencias, corrupción política. Tenéis que obligar a todos los que sois seguidores del murciano encabronado y los que no sois tan bien a que hable de por qué no quiere posicionarse y que no entre en falacias a tómine. No es que Santi no me cae bien porque me ha insultado o porque un día dio el teléfono de David Santos. Por lo tanto, yo no le voy a dar pábulo. No, 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 oye, no nos tomes el pelo, que somos mayorcitos. ¿Tú por qué no hablas de 1.500 asesinatos? ¿Por qué no quieres, por qué no estás luchando por la judicialización? Explica, no te salgas de... Puedes decir, no me lo creo, por lo tanto, bueno, pero si no te lo crees, podrías luchar por la judicialización y que nos metan a nosotros en la cárcel, en todo caso. Es decir, y si no te lo crees, ¿serías capaz de hacer un debate racional de decir por qué no te lo crees y mostrándote pruebas y contraargumentos, no? Es decir, tenemos que ver que... Perdonad que me dejan un mensaje. Tenemos que ir presionando a este tipo de sujetos que van secuestrando, tienen muchos seguidores y no están haciendo la función que dicen ellos hacer en YouTube, que es un poco velar por el bienestar social de la nación, ¿no? Y se preocupan de los problemas y de los impuestos y del trabajo y del sector agrícola o de cualquier tema que he visto por ahí yo en los vídeos de estas personas, ¿no? Incluso plantean modelos políticos nuevos, algunos, es decir, hay de todo, ¿no? Pero, claro, aquí nos hemos de mojar todos, ¿no? Es decir, ¿qué hacen estos dos que no quieren la judicialización del expediente Royuela? Y aún cuando se le piden explicaciones, se le dice, oye, si es por el teléfono, entiende lo que sucedió, la tomadura de pelo, ¿no? Que quitasteis el vídeo, eso no sienta bien, ¿no? Pero, bueno, podrías difundir la judicialización, ¿no? ¿A ti qué más te da? Es un asunto distinto. Pero entran en lo personal, ¿no? Yo a ti no te voy a dar pábulo, ¿no? Como si esto fuera, como si yo estuviese vendiendo mi producto, mi imagen, o... Incluso hace bromas, ¿no? El depilado es David Santos, el del campo, ¿no? Ese salió del campo, de la vendimia. Entonces, claro, cuando... Lo digo porque él ya ha hecho alusiones en público, ¿no? Entonces vamos a hacer en público, ¿no? En un directo, ¿no? Incluso me dice que vaya con 20 y que nos pondrá en fila y nos irá... Mira, a lo mejor, mientras me fumo un porro con la otra mano, de la primera te caes. Sí, sí. Con uno en la mano, ¿eh? Solo con un dedo, a lo mejor. Pero bueno, ya lo veremos. El problema que yo tenga con este chico será personal, eso os lo aseguro. No tendrá nada que ver con... Será puramente personal. Porque ya lo vi el día de la entrevista. Estos perfiles los conozco porque ya me los he topado en la vida, ¿no? De hecho, bueno, ya analizando el cuerpo que tiene, a la primera va al suelo. Pero eso es el que me ha retado. Dice que ya puedes venir con 20, que os pondré en fila de uno en uno, ¿no? Ya te digo, con un porro en la mano y a lo mejor con un dedo estás en el suelo en medio segundo. Pero bueno, dejémoslo eso, ya será personal. Ya lo veremos. El asunto es este, ¿no? Es decir, ¿qué pasa que no se implican estos tíos, no? Yo no tengo por qué caer bien a nadie ni nada. Os dije que no vengo a hacer amigos. Y el que me quiera conocer, que venga por otro córner y me conocerá, ¿no? O el día que yo tenga que hacer vídeos de YouTube, pues los haré a mi gusto, los haré alegre, os hablaré de ciencia, de física, si queréis, o de otras cuestiones que a mí me gustan y entonces me crearé mi público, ¿no? Pero esto ya es una guerra. Para mí es una guerra, en el sentido de guerra, ¿no? Es una lucha, ¿no? Hay que judicializar el expediente del fiscal Mena, sea como sea, ¿no? Y aquí se ha de pasar ya a la calle y entonces yo os pido a vosotros que este tipo de influencers, ¿no? Murciano, David Santos y Aitor, estos son los tres que me vienen a la cabeza, deben ser ya interpelados y sin entrar en falacias, es decir, no vale decir, yo no creo en eso porque Santi es muy malo y siempre se enfada y entonces yo no creo en que hayan 1.500 muertos. ¡Hala! No, 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 no. Tú, desde la seriedad, por favor, tontos sobran. Entonces, con argumentos, ¿no? Igual no quiere responder simplemente, ¿no? Y entonces habría que preguntarse por qué no quieren responder, ¿no? Y por qué quisieron hacer una entrevista, ¿no? Es decir, todo ha de estar enmarcado en la secuencia de hechos, ¿no? Desde que ellos hace un año y pico se interesan por mí en una entrevista, por el caso, y a partir de ahí suceden una serie de hechos, pero nunca más lucharán por la judicialización del expediente Royuela, ¿no? Sin embargo, tienes a Rafa Pal, por ejemplo, que sí pide la judicialización del expediente Royuela y es otro influencer, ¿no? Este es más cabal, tiene más... Es más noble, ¿vale? Es una persona noble, es una persona buena de verdad para todos, ¿no? Que quiere el bien para todos, pero los hay que no, que tienen un grado de... Eso, que... En fin, que ven 1.500 asesinatos y están calladitos, ¿no? No se sabe por qué, no se sabe por qué. Esto es lo que quisiera saber. A lo mejor es porque no se lo creen, porque no quieren, porque pasan de todo, pero entonces, si se lo creen y no quieren difundir, entonces que no te hablen del semáforo rojo, que no funciona. Claro, ya no me cuentes nada más, apaga y vámonos, ¿no? Porque si ante lo más grave no haces nada, no me cuentes lo más pequeño, ¿no? Y... Si no te lo crees, da explicaciones, ¿no? Y si no las quieres dar, pues bueno, pues ahí queda retratado como uno más, ¿no? Hay que saber quién es quién, ¿no? Luego... Lo mismo con el abogado, con David Santos o muchos otros youtubers que no se puedan, que sean influencers y no se estén haciendo eco del expediente Royola. Dirás, es que Santi es como un niño que quiere que todo el mundo hable de él, no, de mí no, de 1.500 asesinatos, estamos en guerra, esto es una estrategia, ¿vale? Y vosotros formáis parte de la estrategia, ¿eh? Yo cuando empecé los vídeos esto era muy distinto, ahora ya hemos llegado a Margarita Robles, a la logia de Miami, ¿vale? Ya conocéis un poco lo que es la red de topos. A ver, ahora, dos dedos de frente, ¿vale? Yo estoy aquí, mi padre está con la red de topos. Si aquí han llegado las 40.000 notas manuscritas, las agendas de Margarita Robles, de Zapatero, muchas cosas más, así como números de cuentas bancarias concretos, ¿vosotros creéis que somos dos tontos muy tontos, solo? Solo somos mi padre y yo? ¿No hay nadie más detrás? Vale. Supongo que ya tenéis la respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor detrás es que puede haber un ejército, ¿no? Puede haber de todo, ¿no? Cuando hablamos de la red de topos es lo que no veis más allá de mi padre y de mí, ¿vale? y que no veréis hasta que se cumplan ciertas condiciones, ¿vale? Porque todavía queda camino en el expediente Royuela, todavía no se ha escrito la historia, es decir, el problema es quién va a escribir la historia, si ellos o nosotros, ¿no? Y el asunto es que vamos a intentar que la escribamos nosotros, porque si la escriben ellos van a hacer una mala redacción y no se judicializará lo que se tiene que judicializar, pensar que detrás de esas dos personas puede haber una estructura, una estructura legal en el sentido de que están trabajando por un bien que es la justicia, ¿no? Pero puede haber gente pues que, no sé, si tenemos la agenda de Margarita Robles, pues iros haciendo una idea de las dimensiones de lo que puede haber detrás de Santiago y su padre, ¿no? por ejemplo, personas que no conoceréis y nunca saldrán por aquí, habéis visto, sí, al colaborador Juan Martínez Grasa y a otros muchos colaboradores, pero no el trasfondo de la trastienda, ¿vale? Y entonces ha llegado la hora ya de que hay una manifestación el 7 de mayo, hay incluso personas que se han ofendido y no van a venir a la manifestación también, hace poco me han dejado un mensaje, también no sé por qué, dice que no será bien recibido, ahí va a ser recibido bien todo el mundo, hasta el murciano en Cabronau, si viene, y lo que se pide es que venga todo el mundo, ¿no? Entonces hay que salir a la calle, ¿no? Si llegada la manifestación ahí no se consigue un éxito mínimo o se ve que no, que la respuesta social es mínima, entonces habremos concluido que realmente, como dice el murciano en Cabronado, no vale la pena. Es decir, hubiese sido mejor no contaros nada y ahora viviríais en una sociedad donde no sabéis que hay un deep state pero no lo conocéis, no le podéis poner nombres ni asesinatos concretos, ni números, ni cifras, ni planes determinados y el Mena sería una buena persona, Margarita Robles pues a gente le caería bien y mal, igual que Marlaska, etcétera y Zapatero estaría ahora trabajando, la logia de Miami no existiría, sería un ente que está ahí que solo algún masón pues llegaría a conocer, ¿no? Algún español masón que se interese pero no os hubieseis enterado de nada imaginaros como sería ahora vuestra vida sin el expediente Royuela pero sabiendo que el expediente Royuela existe pero vosotros no lo conocéis, ¿no? Entendéis el asunto, ¿no? Entonces, claro, esto se ha hecho por algo, ¿no? Yo aparecí en pantalla por algo concreto no para comentar las noticias ni criticar lo fácil, ¿no? Lo fácil es lo que todos vemos. A partir de ahí monetizas no es que Vox te envíe un cheque es que monetizas te da un espacio el sistema, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto donde se exige ya a la gente la participación con lo cual se ha de interpelar al... Empezaremos por el murciano encabronado, por ejemplo. Pero que de mí no hable, o sea, que lo personal ya lo resolveremos, que no se preocupe, que me tendrá cara a cara. Pero, ¿por qué no quiere la judicialización de 1.500 asesinatos y está callado ahí como si no pasara nada? No vierte ninguna opinión, ¿por qué? ¿Quién es este tío? ¿De dónde ha salido? ¿A qué juega realmente cuando hay 1.500 asesinatos o más y lo más grande y está callado? Yo también quiero una 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 respuesta por parte de mi público, ¿no? Es decir, ¿por qué no vais y le decís oye, ¿tú por qué estás callado? ¿Qué es? ¿Por un problema personal con Santi? Eso no es de persona adulta ni de ser serio ni de defender los valores que estás defendiendo, ¿no? Entonces, claro, yo quiero eso, ¿no? Si no, pues, entonces, nos limitaremos a hacer vídeos de historia, os iremos explicando cosas de historia con el doctor en historia de México y bueno, yo haré algún vídeo de ciencia, os explicaré el capítulo sexto de Hawking y algunas cosas más, lo podría hacer más extenso, pero os vais a perder, tenemos el informe que elabora los servicios, unas agencias americanas del hijo de Biden, tenemos más asesinatos de personajes nuevos y conocidos, tenemos mucha información que seguir destapando, pero solo hemos conseguido un marzal que denuncia, un presencia, un José María, algún que otro seguidor, youtubers que se suman, gente que nos apoya, pero aquí hace falta más, hace falta más, ¿no? Por ejemplo, Pedro Rosillo me lo había dejado, es otro gran youtuber que él no olvida y yo he entrado a veces en muchas diferencias con él, pero nunca, él siempre, o sea, la verdad debe primarnos sobre, y la coherencia sobre cualquier aspecto, ¿no? Entonces, hay que ir sacando caretas, básicamente, ¿no? Y eso lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Si no, uno aquí, pues, ¿para qué, ¿no? Es decir, yo viviría más tranquilo dedicando mi tiempo a lo que tenga a mis cosas, ¿vale? Personales, a mi vida y no jugándome la vida, no estresándome. Si este canal no se hubiese abierto, vosotros sabéis que al menos lo han expulsado de la organización. Han asesinado a un policía y a su mujer de la organización. Ha habido reestructuraciones y todo eso ha sido gracias al canal. Si yo no abro el canal, ahora el MENA seguiría siendo el capo de la organización en España de la célula narcoterrorista. Fijaros la diferencia, ¿no? En dos años hemos conseguido sacarlo, descabezarlo de la, de ser una de las cabezas a ser expulsado e incluso plantearon asesinarlo, o sea, decidieron asesinarlo, lo que no se lleva a cabo porque se hace público desde el canal. Los que habéis ido siguiendo, pues ya sabéis de qué va el asunto, ¿no? Todo esto se ha conseguido desde las redes. Pero ahora hemos de dar un salto, ¿vale? Yo esto no lo hago porque yo tenga este carácter, ¿eh? Yo lo hago porque esto es un combate y cuando estás en un combate, pues, las cosas cambian, ¿no? Y como las cosas cambian, hay que empezar ya la lucha, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Es decir, que la gente se posicione ya claramente y crear un poco el caos y la discordia para saber, para poner, para separar la paja del trigo, ¿no? Tenemos que hacer un poco de revuelo y para que la paja vaya a un lado y el trigo vaya al otro. Y entonces ya sepamos quién es quién en el mundo de los youtubers que pululan por la red, ¿no? Entonces este canal pues quedará a la expectativa o se dedicará a hacer agitación más que información y difusión, ¿vale? Os pedimos eso, ¿no? Si no se da ese paso significa que esto no tiene sentido. Yo, ¿por qué tengo que continuar? Estamos subiendo una montaña y no tiene sentido que todo el mundo esté a pie de montaña y uno escalándola a ver si se la pega, ¿no? Entonces, hemos de ir subiendo todos para arriba, hemos de ir haciendo presión y aquí os dejo la labor. Interpelar al murciano encabronado a que dé una argumentación cabal que la separe de la crítica hacia mí, ¿eh? O sea, si me quiere criticar a mí que me dedique un vídeo, pero que hable de este caso desde la razón, ¿no? Sería, bueno, claro, yo aquí no se puede obligar a nadie, ¿no? Pero vosotros que sois seguidores, no sé, intentad hacer algo, ¿no? Es decir, es una medida de presión, ¿no? Que dé la cara en público ya, que hable en público, que diga los motivos, pero que no sea falaz, ¿vale? Que no mezcle, que no haga argumentos para tontos. Bien, empecemos por ahí, de lo contrario, sino, pues, bueno, pues, aquí se corta el grifo de la información, claro. ¿Qué os pensáis? Que esto es, esto no, no, no es, no es una vida fácil, ¿me entendéis? Yo, para mí, esto no es exactamente un trabajo y no es un hobby, ¿no? Aunque me lo pase bien haciéndolo, ¿no? Porque, claro, a mí me han hecho daño esta banda, ¿no? Esta banda criminal, pero, os repito, no es, no es un hobby el hecho de que cada vez que yo salgo por la, por la pantalla. Así que lo dejo y, como siempre, ahora toca agitación. no es un hobby, no es un hobby, no es un hobby.